Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Teotec y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo programar mensajes en Gmail bien esto en realidad es bastante sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera miren vamos a dar un clic acá donde dice redactar obviamente tienen que tener abierto el Gmail y nos vamos a redactar bien un clic acá vamos a tener la siguiente ventanita para escribir nuestro mensaje en caso miren en caso de que te parezca así pequeñito lo puedes ampliar acá miren acá acercándose un poco y acá fíjense dice pantalla completa ok al costado de la equis dice pantalla completa le damos un clic para que tengan una vista más ancha no más completa se podría decir en para a ver yo voy a crear no sé en cualquier cualquier correo o inventar a ver perdón perdón cualquier correo lucho arroba gmail.com por acá voy a poner asunto mensaje a ver mensaje de prueba 2021 y por acá a ver mensaje de prueba 2020 bien ahora sí ya tengo miren ya tengo acá el correo que voy a enviar el asunto y el mensaje no lo que tenemos abajo miren es una firma en realidad lo podemos crear también el mismo Gmail si te interesa te dejo el link para que aprendas a cómo crear estas firmas no de texto imágenes bien ahora sí vamos a volver con esto y nos vamos donde dice enviar miren acá dice enviar y al costadito dice más opciones de envío en ese triangulito no vamos a dar un clic acá y dice programar envío vamos a dar un clic nuevamente y acá tenemos bien algunas recomendaciones miren es el mensaje se va a enviar obviamente de acuerdo al horario del país no por ejemplo miren acá nos dice hora estándar de perú bien si algunas recomendaciones tenemos aquí me dice para enviarlo programar para el envío esta mañana a las 8 de la mañana por ejemplo esta tarde a la 1 de la tarde y el lunes por la mañana en caso de que no me convenza ninguna de esas recomendaciones yo le voy a dar un clic donde dice elegir fecha y hora un clic acá y acá si puedo yo elegir exactamente qué día y qué hora por ejemplo yo quiero enviar el viernes doy un clic en el viernes no sé vamos a ver 10 de la mañana o 10 y media vamos a ponerlo ok 10 y media le doy después de eso en programar envío acá nuevamente programar envío y automáticamente a la mano izquierda donde tengo acá las etiquetas tenemos acá esta opción que dice programados ya me aparece o sea cuando tengo un programado ya me va a aparecer acá ok arriba se pone siempre le voy a dar un clic en programados un clic acá en programados y quiero que observen que acá lo tengo ok acá está en caso de que yo quiera cancelar el mensaje voy a dar un clic lo seleccionó y me dice que cancelar envío en caso de que yo quiera cambiar cambiar la hora o cambiar o no sé la fecha a ver voy a borrar esto o cambiar la fecha del envío entonces le doy acá miren acá posponer dice un clic y puedo elegir miren otra hora otro día según lo que yo quiera no voy a cancelar esto y miren acá hasta cancelar envío lo voy a cancelar para que vean miren lo voy a cancelar un clic en cancelar y automáticamente desaparece de programados y lo tenemos acá en más un clic más en borradores acá miren un clic en borradores no y está arriba acá también acá está vamos a dar un clic nuevamente acá y ahora sí otra vez lo tenemos pero ya como borrador nuevamente si quisiera editar este mensaje me voy acá y le doy programar envío para volverlo a programar no por ejemplo esta mañana por ejemplo miren y nuevamente lo tenemos donde en programados así funciona esto realidad muy sencillo no los seleccionas y nuevamente te digo que puedes cancelar el envío o también puedes posponer o cambiar de fecha no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no conmigo será hasta acá y no te olvides de suscribirte al canal el tío te nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el tío te nos vemos hasta el próximo vídeo